la receta de hoy es pastel de patatas y puerros ingredientes 3 huevos 400 gramos de patatas 400 gramos de puerros sal pimienta nuez moscada mantequilla y aceite de oliva virgen extra comenzaremos pelando y partiendo las patatas en rodajas de unos 3 centímetros aproximadamente una vez partidas las meteremos en agua y reservaremos también partiremos en trozos pequeños el puerro pondremos a calentar agua y le echaremos sal una vez comience al vir añadiremos las patatas y la tendremos a fuego medio alto durante 15 minutos en una sartén agregaremos un poco de aceite y cuando este esté caliente añadiremos los trocitos de puerro y a fuego medio lo dejaremos pochando durante 10 minutos mientras tanto derretiremos un poco de mantequilla y con la ayuda de un pincel pintaremos toda la superficie del molde de horno donde vamos a añadir todos los ingredientes con el fin de que no se nos pegue por otro lado separaremos las yemas de las claras de dos huevos las dos yemas se las agregaremos a continuación a un tercer huevo este completo batiremos bien terminado de batir le agregaremos los trocitos de puerro tras remover los huevos con el puerro le agregaremos un poco de sal un poco de pimienta y un poco de nuez moscada y volveremos a mezclar a continuación añadiremos las rodajas de patatas ahora es el momento de montar las claras que teníamos reservadas una vez montadas agregalas a la fuente y mezclada con el resto de ingredientes con movimientos suaves y envolventes tras mezclar agregar la masa al molde de hornear tras repartir bien la masa por el molde la llevaremos a hornear lo pondremos durante 20 minutos a 180 grados tras el tiempo de horneado este será el resultado pártete una porción y a disfrutarlo buen provecho esperamos que te haya gustado la receta deseamos que te suscribas a nuestro canal para ello solo tienes que pulsar en un botón como este también te invitamos a que veas esta otra receta muchas gracias y